La mañana del domingo, la fuerza pública detuvo al hombre sospechoso de cometer un homicidio en el sector de Coronado en Violey de Buenos Aires de Punta Arenas. El sujeto estaba en la cercanía de la casa de sus padres, ubicada a varios kilómetros del sitio del suceso. Precisamente, los agentes judiciales del OIJ realizaron el levantamiento al cuerpo de un hombre identificado como de apellido Abarca, de 57 años de edad, quien falleció tras recibir varias heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Según la versión preliminar, él salió a celebrar el cumpleaños de una amiga, una mujer de nacionalidad nicaragüense de unos 32 años de edad. Y cuando ambos regresaron a la casa, los estaba esperando la expareja de la mujer, con quien esta, al parecer, había roto la relación desde hace varios meses. El sujeto habría quitado unas tablas para entrar a la casa y cuando la pareja ingresó, atacó al hombre hiriéndolo en varias ocasiones con arma blanca. Incluso la mujer le propinó una herida superficial en el abdomen y de inmediato se dio a la fuga. Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades. Sin embargo, al llegar al sitio ya la víctima había sido declarada fallecida y la mujer fue trasladada de inmediato al centro hospitalario para ser atendida.